Para garantizar el acceso a la justicia de los adolescentes, es importante reconocer a los menores infractores como sujetos de derechos. En ese sentido, la aplicación de los principios del sistema penal garantiza la integridad de los menores al poner a su disposición medidas de reinserción social. En este sistema, todas las medidas que determina la autoridad jurisdiccional como consecuencia del presunto incumplimiento de leyes penales por parte de las y los adolescentes, se encuentran encaminadas a salvaguardar la integridad de sus derechos, su reinserción social y familiar. En un foro que se realizó sobre el tema, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México indicó que la justicia para adolescentes es una oportunidad de mejorar las condiciones de vida de los menores en conflicto con la ley. Para mejorar y consolidar un sistema especializado de justicia, en el que toda persona menor de 18 años que presuntamente infrinja la ley penal, sea juzgada con base a sus características de ser personas en desarrollo, en el ejercicio de sus derechos y se promueva su reintegración familiar y social con proyectos que permitan reconstruir su vida. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes contempla la aplicación de medidas diferentes a la privación de la libertad, justicia alternativa y restaurativa, uso mínimo de medidas cautelares, así como mecanismos de libertad. En el caso de personas entre 12 y 14 años que cometan un acto tipificado como delito, la mención expresa que sólo serán aplicables medidas de protección distintas a la privación de la libertad y que esta última medida, la privación de la libertad, sólo podrá prescribirse para adolescentes entre 14 y hasta antes de cumplir 18 años, la cual tendrá una duración máxima de 5 años. La ley también establece los criterios que deben de homologar los sistemas de justicia en las entidades federativas del país, disposiciones generales sobre la prevención de la violencia, entre otros principios reconocidos en tratados internacionales sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Canal Judicial, Laura Murillo.